La verdad es que para mí es una gozada, siempre me ha traído suerte y espero que me siga atrayendo y la verdad es que el festival está creciendo cada vez más, será hora de que en España hubiera un festival potente a nivel de televisión y creo que lo habéis conseguido. Mi favorita de este de la temporada ha sido House of Hearts y soy muy fan ahora de Shameless. ¿Por qué? House of Hearts me parece Shakespeare puro, llevado a la Casa Blanca. Es maravilloso, es ver un drama lleno de entresijos, lleno de dualidades, lleno de máscaras, es un prisma con mil caras. Shameless es un retrato de una parte de la sociedad con mucho sentido del humor, pero con mucha ironía, con mucho cinismo, mucha picardía y es muy digno de ver. Échale un vistazo y ya me contarás. La República. Me gustaría mucho trabajar con Javier Barden, evidentemente, de aquí. Y de fuera siempre he soñado con trabajar con Daniel Delewis. ¡Bua! Todo. No hay nada malo. O por lo menos en mi caso he tenido suerte, la profesión me ha tratado bien, entonces no me puedo dejar de mi profesión. Pero es un juego continuo, es viajar. Con cada personaje viajas a un mundo diferente y eso es maravilloso. ¡Gracias!